Y los periodistas tampoco salen ilesos de la guerra siria. El camarógrafo independiente iraquí Yasser Faisal al-Humayyei fue capturado y ejecutado en el norte del país árabe por rebeldes del llamado Estado Islámico de Irak y Levante, un grupo vinculado al Qaeda. Así lo denuncia la organización Reporteros Sin Fronteras, que recalca que se trata del primer periodista extranjero muerto a manos de la oposición armada en las zonas bajo su control al norte del país. Según los informes, trabajaba en la región de Ildib para un medio de comunicación español cuando fue raptado por el grupo yihadista Yasser, de 32 años de edad, colaboraba también regularmente con Al Jazeera y Reuters.